Presidente celebra esfuerzos del Consejo de la Comunicación contra la Corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la ceremonia del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación en Palacio Nacional. Durante el evento realizado en el Salón de la Tesorería, celebró la nueva campaña del Consejo enfocada a erradicar la corrupción. Estoy muy contento porque tomó la iniciativa de ayudar a hacer la conciencia de la importancia de la honestidad como forma de vida y de gobierno, subrayó. El mandatario dijo que es algo extraordinario que hayan optado por llevar a cabo la campaña que atiende el principal problema de nuestro país, la corrupción. Se puede hacer conciencia a partir de la información, de la orientación. Los procesos a veces son lentos pero importantes. Al lograrse el impacto, quedan arraigados cambios de mentalidad y cuando eso sucede cambia todo, enfatizó. Recordó que el cambio de régimen que encabeza inaugura una nueva etapa en la vida pública del país, en la que destaca el cambio de la mentalidad de millones de mexicanos. Estamos viviendo tiempos interesantes, mientras en otras partes del mundo hay inmovilismo y decadencia, puntualizó. Agregó que estamos saliendo de la crisis de un proceso de degradación. Hay acciones de la sociedad, más que del gobierno, que han influido para bien, como el cuidado del ambiente. Afirmó que entre todos los mexicanos se puede desterrar la corrupción. Tenemos que ayudar a limpiar al gobierno y la sociedad. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no existe pobreza, la inseguridad ni la violencia. Está el ejemplo de los países nórdicos, aseveró. Si no hay corrupción, reiteró, alcanzará el presupuesto. No habrá necesidad de aumentar impuestos o crear nuevos. Tampoco de incrementar los precios de los combustibles, ni de solicitar créditos en el extranjero para financiar el gasto. Destacó que las grandes civilizaciones del país heredaron una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que se encuentran en nuestras familias. Aseguró que preservarlos ayudará a lograr el renacimiento de México. El encuentro de este día demuestra que el gobierno representa a todos los mexicanos, de todos los sectores económicos y clases sociales. Significa pluralidad y una nueva forma de gobernar. Trabajando juntos, lograremos una buena herencia para las nuevas generaciones. Informó Mr. Político. Nos vemos el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!